Es algo probable que Jiren Transformable a Full Power sea uno de los mejores personajes del juego, pues este marcianito cumbiero ha demostrado ser alguien a la altura de estos personajes. Además de su carta counter y sus increíbles pasivas defensivas, este personaje puede llegar a ser una gran molestia para todos los jugadores. Así que vamos a probarlo y ver que tan fuerte y que tan valioso es en combate. Va gente, vamos con nuestra primera víctima que llevará supongo que a los duales a Jiren también y quizás a Gogeta Blue o bueno ya veremos, así que va a ser un rival bastante duro la verdad. Me lleva a Goku Revival, creo que prefiero a Goku Revival que el otro eh la verdad, pero bueno. Va empezamos, hacemos un Strike por acá y recordemos que la mayoría de personajes del torneo del poder por alguna razón no tienen cover de Blast, así que eso está muy interesante. Va perfecto, vamos con un Special Move por aquí y la Muslona. Vale, va nada mal, vamos con Hit Tock. Me da miedo atacar porque cuando ataco normalmente me hacen Perfect Vanish y me arde, ¿qué quieres que te diga? Va perfecto. Va, un Strike. Vamos con Jiren. Bien hecho, definitivamente prefiero a este Goku que a Gogeta, la verdad es que sí. Respuesta, sí. Ok, nada mal. No me baiteas. Le quito cartas. Y capaz hace Side Step ya. No, Perfect Vanish. Como yo les digo, mi ataque es igual a un Perfect Vanish. Así es, sencillo. Vale, vamos con Hit. Tiene, ah, se me olvidó. Se me olvidó la pasiva de este Ultra Instinto que tiene como anti-cover 7 siglos. Siglos, siglos. ¿Qué haces, chips? Va, Special Move. Todo va a cambiar a Jiren. Obligatoriamente. Él va a cambiar a Freezer. Vale. Nada mal. Va, tenemos muchas cartas de Blast. Cosa que nos sirve demasiado, pero esto no nos sirve, bro. Esto no nos sirve. Vale, Strike. Salto Temporal. ¡Qué buena! ¡Qué buena, bro! No se la esperaba. No se la esperaba. Bro, Hit es muy bueno. Hit es demasiado bueno a pesar de... A pesar del tiempo. Salto Temporal, por cierto. Hablando de tiempo, Salto Temporal. Ok, creo que se va a quitar la camisa. No quiere. Va. Le quitamos el Vanish. Muy buena, viejo zorro. Sí. La verdad es que es muy buena. Va. Va. No alcanza a esquivar. Vamos con Hit. Hacemos que cambie. Va, perfecto. Vamos con Hit. Digo, con... Bueno, Hit del Universo 11. Esquiamos. Muy buena ahí. Vamos con la muslona. Y resistimos. Va a cambiar seguramente. Y ya podemos hacerle Rissing Rush. Si es que desea. Recordemos que este Goku no tiene Blast Armor. Y la verdad que eso está bastante bien. Va Rissing Rush. Cambia. La verdad que yo pensaba por alguna razón. O sea, por alguna razón que Goku tenía Blast Armor. Pero no, solo es Freezer. Muy interesante, la verdad. Ahí está. Muslona, haz lo tuyo. Antojar, bro. Antojar. Va. Perfecto. Vamos con... Los duales molestos. Vamos con... Jirencio. Buen ahí. Se quita bastante. Buah, lo que quita. Va, no me la hace. Y terminamos con... Jiren, eh. Muy buen personaje, la verdad. No te lo voy a negar. Así que... Vamos con el siguiente combate. Ok, gente. Vamos contra alguien que usa Regen. Bastante extraño si me lo preguntan. Así que... Vamos a darle la oportunidad. Ojo Majin Buu, chicos. Ojo Kid Buu. A ver qué tal. Ok. Vale, hace la carta verde molesta. Que por cierto... El Jiren Full Power, si no estoy mal, puede hacerle counter a esa carta. Y eso está bastante bien. Vale, va con Zamasu. Recargamos cartas verdes para el salto temporal. Vale, no quería hacer esa carta de Blast, pero bueno. Bro, es que siempre hay cosas que no quiero hacer y pasan, eh. Vamos, Lona. Va, un Blast. Ok, tenemos a Kid Buu por aquí. Nos vamos a transformar porque si me hace la verde ya le puedo hacer counter. Parece que no, ¿cierto? Ok. ¿Qué dices? ¿Full Screen? ¿Qué dices? Ahí me servía, bro. La habilidad de Jiren, pero... Me abaitió, bro. Rissing Rush ya, bro. Ok. Va, ahí damos. Vale. ¿Qué inventas? Es que todo le sale bien, bro. Es el genio de Legends, eh. Ok. Ok. Por fin no le sale... O sea, por fin no le sale nada bien. Mejor dicho. Ok. Vale, le sale bien. Vamos nosotros ahora. Ok, no pasa nada. Va, bro. El equipo de Rillen me está sorprendiendo mucho. Vamos con... Damos lona. Vale. Ahí está. Imposible que me haga counter a eso, eh. Estoy muy concentrado, gente. Pero eso... Vale. Vale. Este aquí... Me va a tocar la moral, eh. Dale. Es futile, bro. Míralo. Míralo. Todo un cerdo profesional, bro. Un cerdo profesional. Va. Apuesto que se le olvidó esa mecánica de Jiren, eh. Estoy segurísimo. Va. Va. Prácticamente yo estoy jugando sin Riss y Rachel. Puede tirar 80 y no pasa nada. Va. Va, perfecto. Vale. No tiene covers. Va, perfecto. Bro. Bro. Va. Este combate está muy tenso. Es que yo no puedo usar Riss y Rush. ¿Qué inventas, bro? Va. Va, perfecto. Bro. Está demasiado... Demasiada tensa esta cosa. Va, por fin. Toca. Toca, bro. Toca. Ok. Ojo. Regeneración. Regeneración. Iba a combinar ambas palabras, chicos. Que estoy muy tenso ya, eh. Regeneration. Regeneración. Vale. Acá lo dejamos, pues, obviamente a uno de vida por el tema del Endurance. Pero Jiren hizo bastante acá, la verdad. Ok. No alcanzo. Capaz ya tiene el tercer Riss y Rush, eh. Es una estimación. Es una estimación. Va. Muslona. Haz lo tuyo. Ok. Ok. Necesito aquí. La verdad. Quería... Ay, no me ha aquí. Ok. No pasa nada. Jiren lo hace. Va. Va, 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 va. Va, Jiren. Tú puedes. Tú puedes, pa. Va, Jiren. Tú puedes. No hay necesidad de hit. Va, perfecto. Otra cartita. Ojo, Jiren. Jiren la hizo muy bien aquí, gente. La verdad es que sí. Así que... Espero que les haya gustado este video, chicos. Denle like si es así. Y nos vemos en el siguiente con más. No hago otro combate porque este quedó jodidamente largo. Así que nos vemos en el siguiente con más. Va, gente. Voy a saludar a los miembros del canal. Así que un saludo para BlackWolf, JaviGamer, Gerardo Adrián Díaz, Iker Raúl, TH, Yoraps, Emanuel Salor, Bastián, Juan Diego, Víctor Ángel, SoyMids, C.G.O. Torres, Fermín, Edwin, Enco, Eric, Emil, Waltroll, Nico Proyecté, CXZ, Christian, Alec98, Lamburli, Santiago Álvarez, Leo Power, Andrés Gómez, NGG, Joss, Tenshi Dibuja, Tarles GX, Alberto Durán, Chadex, Blue Edge, Arturo Bestial, Edgardo Palo. Domino, Rinchi, Lescas, Bills, MuyXD, Evarto Osorio, Osaru Bardock, Sherman Calderon, Andrés LK7, Hermes Sama, XD Mr. Dead, The Murdoch, Alex Marticio, Gokou Mexicano, Pacheco Álvarez e Insecto Producciones. Así que, gente, si les gusta esta clase de saludos, pues obviamente se hacen miembros de nivel 1 y ya estaría. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video con más.